El sueño de Iván es estudiar en el exterior, pero no sabe cómo contactarse con las universidades de otros países, ni la manera de financiar los gastos que este tipo de educación exige. Invitémoslo a usar Internet para resolver algunas de sus dudas. Internet te ofrece varias alternativas en este sentido. En primer lugar, podemos consultar sobre lo necesario para estudiar en otro país. En segundo, oportunidades para hacerlo a través de Internet. En el primer caso, Internet nos ofrece la posibilidad de consultar la información de cada universidad. En este caso, podemos ver los programas de educación disponibles, convenios que puedan tener con nuestro país, costos, procedimientos y otro tipo de temas que puedan sernos de mucha utilidad. También podemos consultar en instituciones de nuestros países sobre convenios, becas, créditos, trámites y toda la información necesaria para poder viajar hacia otro país a estudiar. Para profundizar un poco más, te recomendamos visitar www.yocum.co. La otra opción que nos ofrece Internet es la de estudiar a través de los cursos online ofrecidos por varias instituciones. Recuerda que debes revisar muy bien las metodologías, consultar si son estudios gratuitos o si tienen costos, si sus horarios son flexibles o si debes obedecer algún tipo de horario y, claro, si son verdaderamente útiles para ti. Con estas herramientas, Iván podrá acercarse un poco más a sus sueños y con disciplina seguramente los cumplirá. Ahora es tu turno.